Que tristeza me traigo por dentro Que no calma ni el vino ni nada Voy sufriendo y no encuentro el remedio Pa' curar lo que traigo en el alma Tu recuerdo me tiene en cadenas Y tu engaño me trae malherido Porque tú te burlaste en mi cara Mientras llora sin ser contigo Por tu culpa, no más por tu culpa Hoy mi vida la traigo amargada Me pagaste con la peor moneda Te entregaste otro cuando más te amaba Por tu culpa, no más por tu culpa Ya mi vida perdió su destino Tu retrato maldigo entre copas Y hago tu recuerdo en el mar de mi olvido Yo no sé por qué tuve esta suerte De encontrarte ese día en mi camino Ni por qué fui a caer en tus brazos A entregarte mi amor, mi cariño Si en verdad Tú no vales la pena Y de amores Nunca has entendido Y era Dios que en la vida Tú pagues Las maldades que has hecho conmigo Por tu culpa, no más por tu culpa Hoy mi vida la traigo amargada Me pagaste con la peor moneda Te entregaste otro cuando más te amaba Por tu culpa, no más por tu culpa Y en mi marca perdió su destino Tu retrato maldigo entre copas Y hago tu recuerdo en el mar de mi olvido